Aceptar el que el pueblo pone y el pueblo quita, y el pueblo es el soberano, es el que manda. En semanas previas, Silvano Aureoles hizo pública su intención de buscar la candidatura a la presidencia de la República hacia 2024. Yo lo sé, no se rían. De manera inesperada, el perredista se presentó en conferencia de prensa y aseguró que recorrerá el país para convencer a la gente de que puede ganar la elección. Todo bien, hasta ahí, cualquier aspiración política es legítima. Sin embargo, en el caso del exgobernador de Michoacán, antes de pretender otro puesto de elección popular, debería éste aclarar varias cuentas pendientes que quedaron con el pueblo de Michoacán. Si tuviera un poco de vergüenza, no se presentaría ante la ciudadanía como una opción política, mucho menos una decente, luego del desastre de gobierno que encabezó en Michoacán. Me diste la confianza de gobernar y seis años después hicimos de nuestra tierra un mejor estado. Se vivió una noche de terror en el estado de Michoacán que prácticamente ardió en llamas. Durante más de ocho horas se enfrentaron pistoleros de grupos rivales del crimen organizado. El gobierno de Michoacán, que encabezó Silvano Aureoles, realizó licitaciones presuntamente simuladas en diversos contratos que suman mil ciento veintisiete millones de pesos. Hoy la cabecera municipal de Aguililla, Michoacán, está tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Michoacán reveló que durante la gestión del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se hicieron millonarias remodelaciones en la residencia oficial. En Michoacán se registraron doscientos treinta y tres asesinatos durante el mes de enero. Y a conocer la construcción de al menos siete llamó lujosos cuarteles policiales durante la administración de Silvano Aureoles. Cumplí mi palabra. Me jugué la vida por Michoacán. Aureoles Conejo cuenta con diferentes frentes abiertos ante las instituciones de impartición de justicia mexicana. Son varios los procesos legales que acumula en su contra. La Fiscalía General de la República tiene una investigación abierta por presuntos actos de corrupción. El actual gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, ha interpuesto denuncias por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada. Lo que detectamos es que el gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude en base a arrendamientos. Entonces, rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban los cuarteles de la policía, rentaban software de este tipo. Todo era renta. Rentaban los equipos de salud, rentaban la maquinaria en CEDRU. O sea, todo lo rentaban. Era el procedimiento de fraude, el arrendamiento. Entonces, rentaban, 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 rentaban. Y al final de cuentas, esas rentas eran cuatro, cinco o seis veces más caras que el producto arrendado. Estaban hallazgos que ya nos comienzan a indicar, a marcar la pauta de por qué al final del gobierno anterior no había recursos para pagarle a los maestros, al Poder Judicial, al Congreso del Estado, a los subsistemas. ¿A dónde se iba el dinero? El secretario general de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, señala que fue difícil cuantificar el monto total de recursos públicos que podrían haber sido utilizados irregularmente por el último gobierno perredista, la vaquita marina de la política nacional. Después del cambio de administración, el funcionario sostuvo que se trataría de una cifra que rebasa nada más y nada menos que los 50 mil millones de pesos. Entre ellos, ahí les va un breve desglose. 20 mil millones de pesos en créditos bancarios, otros 5 mil millones en seguros. No solo eso, 13 mil millones también quedan pendientes en adeudos a proveedores y 9 mil millones en pasivos a instancias gubernamentales. O sea, se robó a sí mismo desde el gobierno, incluido aquí la nómina atrasada al magisterio. Silvano decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. No solo eso, después de tanto desfalco, robo y atracadera, también hay varios miles de millones de pesos, presuntamente mal manejados, detectados en obras y adquisiciones. Enhorabuena, hacer un buen uso de esos recursos y estoy seguro que será para bien de la Procuración de Justicia y para bien de Michoacán en su conjunto. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. Como es evidente, este escándalo no para y no tiene ni pies ni cabeza. Numerosos son los casos de corrupción que acompañan a Silvano Aureoles. Uno de los más sonados fue el despilfarro para el uso de helicópteros y aviones, el cual asciende a más de 1.200 millones de pesos. Se detectaron gastos excesivos por el uso de aeronaves durante todo el mandato de Aureoles. Era insostenible e injustificable la manera en la que se hacía uso de los helicópteros particularmente, incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios. Y lo que es aún más preocupante es la cantidad de dinero que se destinaba para el pago del uso de los helicópteros. Quiero decirles que, sin duda alguna, el uso de esos helicópteros quedará registrado como uno de los símbolos más frívolos del gobierno anterior que encabezó el ingeniero Silvano Aureoles Conejo. El 17 de diciembre de 2015 se firmó el contrato con vigencia de 69 meses a partir de enero de 2016 y hasta agosto de 2021 para la renta de 5 helicópteros Airbus A-125, un helicóptero Augusta Koala y un avión sigiloso Steme por un costo total de 1.227.865.800 pesos. El abuso a costa del poder público no se queda allí. El año pasado, en 2021, se dio a conocer que el exgobernador vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas que tenían un blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto que fungía como ruta de escape. Dicho espacio se componía por tres piezas con una superficie de aproximadamente 120 metros cuadrados, cuyo acceso era a través de una puerta de madera seguida por otra totalmente blindada. En esta casa vivió Silvano Aureoles. Existen áreas comunes que se componen por cuatro salones de eventos, claro, todos con baños y cocina, así como oficinas administrativas y el despacho. Otras zonas incluyen tres helipuertos, una cancha de tenis y otra de baloncesto, dos albercas, salón de eventos, dos comedores, una terraza, un balcón, tres jacuzzis, diez sanitarios y un área de gimnasio. De acuerdo con la información revelada, se destinaron más de 14 millones de pesos en remodelaciones de la residencia oficial del entonces y quizá último gobernador del PRD. Este desfalco era la manera de garantizar la seguridad del gobernador, pues qué tanto miedo tenía. Además, por siete cuarteles de la policía estatal se pagaron alrededor de 5.200 millones de pesos. Para dimensionarlo, cada cuartel costó 900 millones de pesos, cuando uno de la Guardia Nacional equipado cuesta entre 40 y 50 millones de pesos. Se fingían contratos que en realidad eran de obra pública y los simulaban como arrendamientos financieros. Entonces, los disfrazan, simulan un contrato de arrendamiento. Y así están todos. El de Cualcomán, el de Huetambo, el de Uruapan es un caso, bueno, sin precedentes. De esos casos del ABC, de la corrupción, en Uruapan se firma en diciembre del 17, pero la propiedad se adquiere hasta el 2018, pero se inaugura, inaugura, que no entrega al gobierno formal en 2019, junio del 2019. Pero este terreno, nos dice un exregidor de Uruapan, ese terreno se lo donó el ayuntamiento de Uruapan al gobierno del estado. Y luego resulta que el gobierno del estado lo compra a la inmobiliaria D.I.F., compra su propio terreno, el gobierno del estado. ¿Por qué no había recursos al final del sexenio anterior? Pues aquí está. Se desvió el recurso. Por si esos señalamientos no fueran suficientes, Aureoles también ha sido acusado de tener vínculos con organizaciones de la delincuencia organizada. El diputado federal, Irepan Maya Martínez, ha sostenido que el exgobernador fue un aliado del narcotráfico en Michoacán porque permitió que la delincuencia organizada operara a sus anchas. Durante su gobierno dio lugar a que grupos armados tomaran el control de diversos territorios y fue indiferente ante la tragedia del pueblo michoacano que, en diferentes zonas del estado, sufrió de desplazamientos en las comunidades por la lacerante violencia impune. En su momento y después de la debacle electoral que sufriera su partido en Michoacán, se atrevió a sostener sin prueba alguna que el crimen organizado había participado en las elecciones de su estado, todo para tratar de explicar por qué había perdido tan abrumadoramente en contra de Morena. Grabaciones en videos y otros son diálogos que la gente confía y tiene la certeza de que yo no lo voy a delatar. La injerencia de grupos delincuenciales para orientar la voluntad de la gente a la hora de elegir a sus gobernantes. Lo que no reconoce es que la gente de Michoacán se hartó de su desgobierno entregado a intereses oscuros, como el financiamiento que le brindaba a Latinus, una de las plataformas de desinformación que opera para el bloque conservador. La voluntad popular se expresó en las urnas y echó al gobierno fallido del, por cierto, autoritario exmandatario. Pues no podemos dejar de recordar cuando en Aguilidia se encaró con un profesor que ejercía su derecho a protestar. Aureole se dirigió hacia el manifestante, le dijo unas palabras y lo empujó, al tiempo que miembros de su equipo de seguridad le quitaban la pancarta que llevaba para alzar la voz en contra del desastre imperante. En este ánimo, en este ánimo, nunca han tenido un derecho a la voz del pueblo, siempre en contra del desastre, y es que no saben que no saben que no saben, a esto va a tener nada en todo el general. ¡Vámonos, parro! De lo aberrante al ridículo, así se caracteriza el actuar del PRDista. Ejemplo de ello es cuando llevó un banquito y se sentó afuera del Palacio Nacional porque, según él, le entregaría pruebas al presidente López Obrador sobre el vínculo de la delincuencia organizada con Morena en Michoacán. Incluso fue a Estados Unidos a denunciar dicha situación, claramente sin una sola prueba que le diera la razón. Primero, yo creo que este tema del banquito verde y ponerse ya afuera del Palacio Nacional, luego ir a la Suprema Corte, todo esto más bien es como un montaje, como un tema mediático, de posicionamiento personal de su figura. Luego fue a Los Ángeles, fue a Chicago, fue a Washington, a la OEA, pero hoy resulta que en Michoacán el secretario de Finanzas, hoy, hace unos minutos, acaba de señalar que no tiene dinero para pagarle a los maestros y ni para pagarle al gobernador, es lo que dice. Pero, entonces, ¿quién pagó el viaje a Estados Unidos? Porque estuvo allá ocho días en Estados Unidos, un tema que no tiene ningún mérito, pero aparte aquí hay oficinas de la OEA y hay que agotar los trámites, es decir, primero tiene que acudir a las instancias nacionales y luego a las internacionales y aquí mismo hay una oficina de la OEA en México, ahí tú puedes entregar tus documentos. Si realmente fuera un tema de verdaderas pruebas, pues aquí mismo lo presentas, no tienes que andar viajando, más bien fue por la foto con Almagro. Para rematar, y regresando a su más reciente aparición pública, no dejó escapar la oportunidad para quedar en ridículo, una vez más. Se atrevió a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tendría que entregar la banda presidencial en 2024. Las reacciones no se dejaron esperar, así es el errante navegar de Silvano Aureoles, Conejo, quien tiene cuentas pendientes con la justicia, pero prefiere imaginarse escenarios que no tienen pies, cabeza y mucho menos vergüenza. Recuerdo aquella mañana, por cierto era bien mi estrella, un tetzaleco de maya, a bien le decía el jefe, parte pronto con una metralla, y a los dos le dieron muerte.